El Centro para Puerto Rico decidió dirigir sus esfuerzos y recursos hacia áreas específicas en un intento por regresar a su esencia fundamental y satisfacer las necesidades locales. La exgobernadora Sila Calderón precisó que el compromiso con las comunidades se refleja en una serie de programas y proyectos estratégicos diseñados para abordar desafíos actuales. Se destaca un programa de capacitación en autogestión y liderazgo para jóvenes residentes de estas comunidades. El objetivo es fomentar un relevo generacional en las juntas comunitarias asegurando la continuidad de proyectos exitosos bajo nuevos liderazgos. En el proceso de hacer los programas nos involucramos en otros temas que nosotros entendimos que iban a traer a las comunidades especiales, pero no fue así. Por lo tanto, habiendo no solamente escuchado o leído, mejor dicho, esa estadística, yo determiné que vamos a cumplir 15 años y que este es el momento de volver a las raíces y de volver a donde está mi corazón. Así es que a trabajar se ha dicho, porque ustedes tienen que trabajar también. Somos todos los que vamos a trabajar y las comunidades que no están organizadas las vamos a organizar otra vez. La implantación de adiestramiento empresarial dirigido a propietarios de pequeños negocios ya establecidos en estas áreas será otro punto clave. El enfoque pretende fortalecer la economía local y el desarrollo sostenible dentro de estas comunidades. Un aspecto relevante es la voluntad de educar y respaldar a líderes de comunidades que carecen de juntas o organizaciones formales, colaborando en la creación de estas estructuras fundamentales para la colaboración. La exgobernadora precisó que durante las últimas semanas se han celebrado reuniones para crear grupos focales tanto con residentes como con líderes de las comunidades. Venimos de una comunidad que se superó y gracias a ese programa de comunidades especiales hoy tenemos un proyecto modelo de Puerto Rico resiliente. Hoy queremos enviar un mensaje como líderes comunitarios que somos que hay que aprender a escuchar al pueblo. Si usted como gobernador, como líder de agencia quiere tener éxito aprenda a escuchar al pueblo, aprenda a escuchar a los líderes porque no es que solamente somos los que estamos ahí día a día es que sabemos realmente la necesidad. Porque nos han puesto todas las etiquetas del mundo pero seguimos con el objetivo de trabajar por un pueblo que lo necesita. Nos capacitamos, nos graduamos y queremos poner también nuestro esfuerzo para que esta propuesta sea un éxito más. Se resaltó los logros de la organización durante los últimos 15 años destacando la creación y fortalecimiento de 1.609 pequeños negocios, la generación de 1.995 empleos nuevos y la participación de 3.517 individuos en proyectos de formación empresarial en todos los municipios incluyendo Vieques y Culebra.